Música Muchas gracias, esto es desde el Congreso. Como usted sabe, desde hace unos cuantos días tenemos una nueva ley que pretende frenar la violencia en los estadios, en los campos deportivos y en general la violencia asociada a todos. Pues estas aglomeraciones de personas que se dan en torno a actividades deportivas, sean partidos de fútbol o de fútbol americano o cualquier otra actividad en donde haya multitudes descontroladas. Todos sabemos por qué se le dio salida, digamos, rápida a esta ley, cuya iniciativa tenía ya mucho tiempo aquí guardada en la Cámara de Diputados. Y para comentar las razones y quizás hasta las sin razones de todo lo que ha ocurrido, yo tengo mucho gusto en presentarles a ustedes, a los diputados, Jorge Sotomayor del Partido Acción Nacional, a don Leonardo Alcalá del Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias, a Juanita Bonilla, iba a decir del Partido de la Revolución Democrática, pero mejor digo Juanita Bonilla de Nesa, porque ahí es donde yo la conocí, y a nuestro querido y frecuente amigo aquí en los programas desde el Congreso del Partido Verde, Antonio Cuellar. Bueno, pues vamos a comenzar un poco, sin guardar demasiado el orden, con un poco de cortesía para Juanita. Esta ley que crea una figura, la violencia en escenarios deportivos, o la violencia en el deporte, ¿de veras va a servir para algo? Porque tenemos muchas leyes que prohíben muchas cosas y esas cosas siguen ocurriendo. Bueno, hay leyes contra el homicidio y matan a mucha gente. Claro, mira, yo creo que son elementos nuevos y son incorporaciones y modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tú has de saber que el año pasado se hizo una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, falta la reglamentación a esta Ley General, pero estas son adecuaciones ante las circunstancias que se han visto. Y en la Comisión de Deporte hubo foros, hubo entrevistas, hubo distintos tipos de trabajo antes de que algunos diputados, compañeros diputados de una de las fracciones parlamentarias, pudieran presentar esta iniciativa de ley. Entonces, para nosotros como fracción parlamentaria, en términos generales, la iniciativa nos parece correcta, nos parece adecuada. Tenemos que aplicarla y sobre todo la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno. Era fundamental plasmar en esta propuesta, ya en este dictamen ya aprobado, la coordinación entre el ámbito municipal, estatal y federal. Eso era fundamental, no estaba contemplado. Entonces, yo por ahí le veo claro que hubo algunos puntos controversiales en esta iniciativa, hubo varios artículos, el 154, el 155. Ahorita nos los analizamos y vemos por qué. ¿Usted cómo ve las cosas en esta, bueno, ya no hablamos de iniciativas, porque esto ya está, ya tiene la siguiente fase, pero a ver, diputados Sotomayor, ¿qué? Yo creo que esta ley, por supuesto que va a funcionar, y yo creo que va a funcionar no porque la veamos de una manera aislada. Hay que recordar que estamos a punto ya de iniciar con la vigencia de un nuevo sistema jurídico para conocer los hechos y para, en su caso, castigarlos, que es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos está formando y nos está diciendo la nueva manera de que un juez dicte sentencia, de que un juez administre justicia. Entonces, si vamos comparando estos dos ordenamientos, yo creo que ya veremos cómo nos olvidaremos de esa frase de, bueno, hay muchas leyes, pero no todas se cumplen. Creo que estamos en la 62 legislatura, estamos generando nuevas legislaciones que van a lograr cerrar la pinza y a darnos, al final del día, la tan anhelada justicia que están pidiendo todos los ciudadanos de este país. Ahora, hay algo que yo veo en el asunto, el fenómeno, el hecho que le dio origen a esta urgencia de sacar esto, de desempolvarlo y de aprobarlo, que fueron los acontecimientos en el estadio de Guadalajara, en el estadio Jalisco, en donde yo no diría que hubo violencia deportiva o violencia en el deporte. Lo que hubo fue el mismo vandalismo que vemos en la Ciudad de México, en otras ocasiones, dentro de un estadio, con la particularidad muy mexicana de que en este país la policía y en general la autoridad le sirve de punching bag a los violentos. ¿Cómo ve usted eso, diputado? Yo decirles que, y lo comentamos en el Pleno, o sea, la violencia debe ser entendida, como Isaac Asimov lo menciona, como el último recurso del incompetente. El tema no es Chivas Atlas, no es el estadio Jalisco, esta iniciativa se presenta, y lo decía nuestra compañera, sí la presenta un grupo del Grupo Parlamentario del PRI, pero debo decirlo que lo firmaron más de 300 personas. Esto está desde octubre del año pasado, y apenas, como muchas otras iniciativas, como muchos otros puntos de acuerdo, apenas esto se vota. Por desgracia, sí certifico que fue quien desencadena esto, el partido Chivas Atlas, que en suerte me toca ir a verlo, y por desgracia me toca ser testigo de los actos violentos. Uno cuando tiene familia, cuando ve a gente pseudo-aficionado, que se disfraza de lo mismo, para ser un delincuente, a las faldas de otras tantas personas que van a divertirse, familias que van todavía con sus hijos, hombres acompañados de sus señoras, de sus novias. A mí me parece que, yo estoy de acuerdo con quienes me antecedieron en el uso de la voz, en que esta ley sí va a mejorar en mucho lo que hoy, o lo que quizás dentro de un tiempo pudiese desbordar. Hemos guardado minutos de silencio en varias ocasiones, y yo espero que no guardemos un minuto de silencio por una desgracia que pueda ocurrir en un estadio. La justicia no se regatea, la justicia se tiene que aplicar, y creo que en este caso la justicia debe de ser justa, pero en lo que hoy nos ocupa, debe de ser dura. Es verdaderamente castrante, lamentable, el que quienes hoy están para guardar la seguridad, sean humillados, sean golpeados, y algunos de ellos pudieron haber sido asesinados, literalmente en el estadio. Bueno, pero es que eso es una constante, diputado Cuellar, es una constante en esta aspiración gubernamental de ser tan políticamente correctos, de mandar policías desarmados, contra agentes armadas o frente a agentes armados. Los manifestantes no tienen código, los vándalos no tienen límite, los violentos no reconocen los derechos humanos de nadie, y la policía tiene que aguantar estoicamente para que no la critiquen de represora. Entonces, ¿a dónde vamos con esa actitud? Es parte de una cultura de ilegalidad, en pos de esta, yo considero honestamente, malentendida tolerancia. La verdad es que tendríamos que pujar a favor del establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, en el que cada quien sepa cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir y las consecuencias para el caso de que no se cumplan. Y tenemos que estar conscientes que cuando las fuerzas de seguridad, cuando el Estado ejerce la fuerza pública para hacer cumplir la ley, no es que actúe de manera violenta, sino es que actúe de manera coercitiva, porque para eso existe la fuerza del Estado. Pero volviendo a la primera pregunta sobre si va a cumplirse o no el propósito de la norma por cuanto a la erradicación de la violencia, yo le diría que hubo una gran pugna por parte de los partidos de la izquierda porque se incorporara como parte de los objetivos del Código la cultura de la prevención por parte de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la propia ley. Afortunadamente esto prosperó. Yo creo que viene a complementar precisamente el objetivo de erradicación. Y con esto nosotros, como Poder Legislativo, nos estamos sumando a una acción que tiene que ser conjunta. Y por conjunta yo me refiero a Poder Legislativo, a Poder Ejecutivo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo no puede actuar en ningún sentido si no existe una norma que lo faculte para ello. Nosotros al emitir la norma estamos facultando al Poder Ejecutivo para que junto con las actividades de erradicación ahora pueda adoptar medidas de prevención a fin de evitar que los actos violentos puedan estarse dando en los estadios. Pero simultáneamente también estamos ya conteniendo en el propio código, en la propia norma, el tipo penal que le va a servir al Poder Judicial en un momento dado para castigar a aquellos que violen la norma y castigarlos con la severidad que en función de esta violencia que hemos venido viviendo, pues lamentablemente se está propiciando. O sea, la figura nueva que se llama violencia en el deporte. Claro, pero mira... A ver, un segundo diputado. Mire, tenemos un minuto y medio. ¿Quieres redondear en el minuto y medio o nos esperamos? Prácticamente, tenemos que delimitar lo que es espectáculos deportivos y el deporte como tal. Ojo. Sí, claro. Entonces, en esta parte es donde se dio en los espectáculos deportivos, pero en la Ley General de Cultura Física y Deporte, la finalidad es ya la reglamentación de ambas partes. Mire, yo trato de entender. La violencia que se comete al margen de la naturaleza misma de un encuentro deportivo es una violencia en el deporte, como puede ser una violencia dentro de un cine, de alguien que se pelea con otro o que pasa algo dentro de un cine o de una plaza de toros. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza del espectáculo que se está asistiendo. Pero hay una violencia asociada y si quieren después de esta pausa hablamos de ella, que es la violencia en el camino a los estadios. El secuestro de autobuses, el robo de transportes, los pleitos. Ahora que jueguen en América y los Pumas, vamos a ver 200 detenidos. Ok, exagere, 50, 30. ¿Por qué? Porque se van a agarrar en la calle. Y todo eso con el pretexto de una rivalidad en el deporte. ¿Qué no es en el deporte? Porque la rivalidad deportiva son los del pantalón corto que están adentro de la cancha, no los que están arriba en las tribunas o en las federaciones patrocinando las porras y las barras. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!